Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. En este vídeo os voy a enseñar algunas funciones avanzadas que tiene nuestro Hilo Watch H11 Ultra Upgrade. Os las voy a enseñar todas a continuación para que sepáis cómo utilizarlo correctamente. De acuerdo chicos, os voy a enseñar primero que todo el apartado de la música local, cómo podemos añadir canciones a nuestro smartwatch y cómo se escuchan. Lo más importante es que lo tengamos configurado ya con la aplicación Keyfit. Si no sabéis cómo se configuran y cómo se descarga esta aplicación, os dejo por aquí el vídeo para que le vayáis a echar un vistazo. Bueno, fijaros que yo aquí en el menú voy a acceder al icono donde aparece aquí la música, de acuerdo. Fijaros que yo hago clic aquí y tenemos esta interfaz aquí. Yo como veis ya tengo una canción, no os preocupéis que os voy a enseñar cómo añadir una. Fijaros que si le doy clic primero aquí a este botón de la derecha, tenemos lo que viene siendo la música móvil, música local y auriculares Bluetooth. ¿Qué significa cada uno? Pues fijaros, en auriculares Bluetooth desde aquí nosotros vamos a poder añadir un dispositivo de nuestros auriculares en este caso para poder escuchar la música y controlarla desde los auriculares. En música local vamos a poder reproducir la música directamente desde el propio smartwatch porque como sabéis tiene un gigabyte de memoria, bueno, que lo había comentado antes y podemos añadir música. Y luego música de móvil, aquí simplemente lo que vamos a hacer es reproducir la música desde lo que viene siendo nuestro móvil pero controlarla desde el propio smartwatch. Fijaros que yo en música local hago clic aquí, vuelvo hacia atrás y yo tengo esta canción aquí. Entonces fijaros todo lo que vamos a hacer. Podemos reproducirla, de acuerdo, fijaros cómo se escucha. Se escucha aquí desde el altavoz, de acuerdo, se escucha bastante bien. De todas maneras desde aquí vamos a poder subir el volumen, de acuerdo, vamos a poder subirlo o bajarlo. Vamos a poder pausar, vamos a poder ir a la siguiente o a la anterior canción, de acuerdo. Aquí nos va a aparecer toda nuestra lista. Como veis yo solamente tengo una canción pero podemos añadir más y os voy a enseñar cómo. Y luego desde aquí vamos a poder hacer que la música que se escuche se reproduzca de forma aleatoria, se repita, etc. Os voy a enseñar a continuación cómo vamos a poder añadir una pista más aquí a nuestro smartwatch. Bueno, lo primero de que todo chicos, es muy importante que cuando lo configuremos con nuestro reloj tengamos el watch call encendido y vinculado. Fijaros, aquí ya lo tengo conectado, os voy a enseñar aquí el bluetooth rápidamente y os aparece aquí Hello Watch. Es importante que lo tengáis conectado porque si no, no vais a poder ver cómo funciona, o sea, no vais a poder añadir canción. Nos vamos aquí donde aparece música local y esta es por defecto la canción que yo tengo. Pero yo le voy a dar aquí donde aparece añadir música. Una vez tú le das a añadir música te van a aparecer aquí todo el listado de la música que tú tengas descargada. En este móvil solamente tengo descargadas estas dos canciones. Voy a añadir esta de aquí, le voy a dar clic aquí y fijaros que ahora os veis este porcentaje. Es que se está añadiendo al reloj. Esto avanza bastante rápido, ¿de acuerdo? Recordad que solamente tiene un gigabyte de memoria y no se le puede añadir música de, bueno, que pese mucho más que eso. Que por lo general pesan unos pocos kilobytes. Pero bueno, importante que lo sepáis, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Mientras se va sincronizando voy a pausar el vídeo. Vale, chicos, fijaros que yo ya tengo aquí añadida la nueva canción que justamente era la que estaba actualizando. Nada, hay que esperar un minuto, no mucho más, ¿eh? Para que se añada directamente el smartwatch. ¿Cómo lo vemos? Le damos clic aquí y fijaros que ya tenemos aquí la música añadida. Entonces yo, por ejemplo, bueno, no sé cuál de las dos es porque la acabo de añadir, pero tiene que ser la segunda. Y fijaros que ahora se está reproduciendo, ¿de acuerdo? Fijaros, esta es la que acabamos de añadir. Aquí ya nos aparece el nombre de la pista y, por ejemplo, aquí ya podemos pausar, podemos volver a reproducir, podemos ir a la siguiente canción para que la escuchemos, ¿de acuerdo? Y como os comenté, también podemos hacer que se escuche más alto a través del volumen. Fijaros, esta es la otra canción, ¿de acuerdo? Como veis funciona bastante bien. Y luego lo mismo podemos hacer si le damos clic aquí para poder transferir a la música del móvil, ¿de acuerdo? En este caso lo voy a mostrar con un ejemplo de YouTube. Bueno, fijaros chicos que yo, por ejemplo, ahora ya tengo la música móvil puesto aquí. Entonces, voy a volver aquí y le voy a dar clic aquí y fijaros que la música se sigue escuchando desde el smartwatch, ¿de acuerdo? Pero es que aquí nosotros tenemos el control absoluto de todo. Podemos pausarla, reproducirla de nuevo, a ver que la pauso, ahora, volver a reproducirla y es de aquí es, por ejemplo, si estamos escuchando Spotify y demás, podemos hacerlo desde el móvil. Ahora bien, ¿cómo podemos escuchar música solamente desde nuestro smartwatch? Pues fijaros, yo le voy a dar clic aquí, voy a pausar y me voy a ir aquí un segundo al apartado de ajustes, ¿de acuerdo? Y fijaros que si le doy clic a estas dos ruedecitas de aquí, en iPhone es diferente, ¿vale? Pero simplemente os tenéis que ir al apartado de multimedia y le dais clic a estos dos botones de aquí. Uy, me acabo de desconectar, perdonad, porque es que hay veces, a ver, vuelvo a hacer clic aquí otra vez. Vamos a volver a conectarnos y hay que le doy clic a estas ruedecitas de los ajustes. Si tenemos audio multimedia y si yo desactivo el audio multimedia, ahora, por ejemplo, si hacemos otra vez clic aquí, fijaros que la música se escucha desde nuestro teléfono móvil. Es importante que lo sepáis. Tenemos que desactivar estos ajustes, ¿vale? Para que podamos escuchar de nuevo la música y el audio multimedia y todas las reproducciones desde nuestro smartwatch. Vale, chicos, vamos a ver ahora el apartado de las grabaciones de voz. Fijaros, yo voy a deslizar aquí hacia arriba, ¿vale? Y vamos a ver aquí que nos aparece este pequeño, esta pequeña funcionalidad aquí que sirve para poder grabar. Por cierto, si queréis ver todas las características de este smartwatch, cosa que lo recomiendo, os dejo por aquí el vídeo para que le vayáis a echar un vistazo. Te enseño todas sus funciones. Y fijaros que yo sí le doy clic antes de nada. Justo a este botón de aquí, como veis, tengo aquí una grabación que la voy a reproducir. Fijaros. ¡Ey, hola! ¿Qué tal estás? Estoy haciendo aquí una prueba y vamos a ver qué tal se escuchan las grabaciones que estoy haciendo yo aquí desde el smartwatch. Vamos a suponer que estamos grabando algo importante en ese momento y no tenemos nada. Vale, como veis, chicos, funcionan bastante bien y se quedan aquí almacenadas. También a través de la aplicación Kifi, ¿de acuerdo? Fijaros, yo me voy aquí a la aplicación Kifi, fijaros que si vuelvo aquí atrás y le damos donde nos aparece grabación, tenemos aquí, a ver, ahora, aquí nos aparece aquí la grabación que precisamente es la que acabamos de reproducir. Estas grabaciones también las podemos eliminar. Fijaros, vamos a darle clic otra vez aquí. ¡Uy, que se me fue, que cambié! Vale, aquí. ¡Uy! ¿Dónde está el grabador? Vale. Vale, ponemos aquí arriba, aquí. Le doy clic aquí y fijaros que si hago clic aquí a la izquierda tenemos esta papelea que sirve para poder eliminar. Os voy a enseñar qué tal se escucha la grabación, ¿vale? Hola, ¿qué tal estás? Esto es otra prueba que estoy haciendo para ver qué tal se escucha la grabación. Esto es para una prueba de YouTube. Lo pauso y fijaros que ya la grabación nos aparece aquí, ¿de acuerdo? En este caso han sido 10 segundos y nos aparece que vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal estás? Esto es otra prueba que estoy haciendo para ver qué tal se escucha la grabación. Esto es para una prueba de YouTube. Bueno, creo que sin querer puse el dedo en el micrófono y por eso no escucha el todo bien, pero bueno, esto nos sirve sobre todo por si no tenemos el teléfono con nosotros y queremos hacer un recordatorio de algo, puede grabar. Fijaros que voy a volver a grabar y no voy a colocar el dedo en el altavoz para ver qué tal se escucha esta grabación. Y como veis, chicos, el tiempo registrable es de máximo de un minuto, ¿de acuerdo? Y recordad que tenéis solamente un giga para poder utilizarlo. Vamos a ver qué tal se escucha esta grabación. Voy a volver a grabar y no voy a colocar el dedo en el altavoz para ver qué tal se escucha esta grabación. Bueno, como veis, chicos, se escucha fenomenal, ¿vale? Y yo le doy clic aquí y lo elimino. Y ya sabéis que todos estos datos se quedan aquí sincronizados donde nos aparece grabación, ¿de acuerdo? Desde aquí los podemos ver la grabación que fijaros que nos aparecen las únicas dos que acabamos de añadir, ¿vale? Vale, chicos, ya por último os voy a enseñar algunas funciones complementarias para que las sepáis, ¿de acuerdo? Fijaros que si accedemos aquí al menú tenemos este apartado de posición. Yo le voy a dar clic aquí, ¿vale? Para que veáis que aquí nos marca la posición en la que nos encontramos. No nos pone la dirección exacta, pero nos aparece aquí, por ejemplo, que estamos ubicados en Madrid, ¿vale? Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Otras cosas de las que es importante que sepáis, fijaros, en el apartado de ajustes tenemos, por ejemplo, en el apartado de modo no molestar, podemos desde aquí, si lo activamos, añadir una hora de inicio y una hora de finalización. Normalmente, fijaros que ya nos viene programado que a partir de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana se active el modo no molestar, cosa que es bastante recomendable, ¿de acuerdo? Es algo en los smartwatches que no permiten esta funcionalidad de aquí. Otra de las funcionalidades que tiene este smartwatch es que tenemos también la brújula incorporada, ¿de acuerdo? Esto sobre todo nos vale para cuando vayamos a hacer senderismo y demás. Fijaros que es de, o sea, prácticamente tiene una precisión bastante buena, ¿de acuerdo? Y fijaros que si le damos clic aquí vamos a poder ver, pues efectivamente, estos datos sureste y demás, ¿vale? Y luego también, por último, si nos volvemos aquí al apartado de ajustes y nos vamos, por ejemplo, al apartado, bueno, de intensidad de vibración y demás, el apartado de modo de brillo nocturno y lo activamos, desde aquí podemos también poner una hora de inicio y una hora de finalización, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, otra de las cosillas que os quería comentar es, a ver, aquí justo, en el apartado del centro de aplicaciones tenemos, a diferencia de otros smartwatches, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos que podemos utilizar, ¿vale? Para, bueno, en este caso como pasatiempo, ¿de acuerdo? Como veis está bastante, bastante bien. De acuerdo chicos, ya hemos terminado con el vídeo y bueno, simplemente os quería comentar estas pequeñas curiosidades que trae este H11 Ultra Upgrade porque la verdad tiene un giga de memoria y se pueden hacer este tipo de cosas como añadir música y hacer grabaciones de voz, cosa que otros smartwatches no lo permiten. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un vídeo donde enseño todas sus características, una a una, y también un vídeo donde enseño cómo se configura con la aplicación KeyFit. Espero que os haya gustado este vídeo, si creéis que necesita algún tipo, otra explicación de alguna otra función que vosotros no sepáis cómo se utiliza, hacedmelo saber en los comentarios y le echamos un vistazo sin ningún problema. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.